saludos amigos vamos a hacer trufas de chocolates algo bien sencillo van a necesitar solamente una leche una lata de leche condensada de 14 onzas y un tercio de de cocoa y les enseño y lo van a mezclar y lo van a mezclar lo van a mezclar y el estufa la puse como en el número 7 después que se está bien caliente que empieza a ponerse dura pues entonces la bajo en el número 4 y tiene que quedar una consistencia así ve ella se va a dar cuenta porque ya se tenemos se pone firme la una consistencia firme entonces después que usted la hace la saca de tan pronto como usted la ve así ya con una consistencia firme buena lo que vamos de aquí vamos a hacer unos rolitos no se la viene y la hecha en otro envase pero muy bien muy bien mire cómo está en él cuando usted llegue usted mezcla y lo que tiene que esperar como 34 minutos que no está bien alto porque si no se le puede dañar yo la puse de número 7 tan pronto como estuvo bien caliente la cambié y va a coger un poquito de tiempo verdad a lo que coge la consistencia está de pero una consistencia chévere mire muy buena la consistencia ahora la vamos a poner la voy a poner la voy a poner en la nevera alrededor de 10 minutos que esté fría para poder hacer los rolitos volvemos en un segundo aquí volvemos y pensé que se me iba a tardar poco tiempo en enfriar en la nevera pero realmente se me tardó creo que una hora así que usted vela según bueno no no se meto el posible amable casi una hora casi para si usted me mira cuando tan pronto que esté frío usted lo saca y aquí lo estoy sacando ahora está frío que un poquito de él bueno y sacando porque está durito está pendiente yo creo que con unos quizá unos 50 minutos es suficiente todo depende también lo en la nevera a mí estaba un poco llena son me visión no me ayudó a que avanzar a enfriar y aquí lo estoy sacando entonces entonces vamos a tratar de hacer con un sorullito vamos a tratar de hacer con un sorullito voy a coger la mitad ya que es mucha cantidad y lo haciendo él como si fuera una especie de de sorullito lo voy estirando lo voy estirando y voy a hacerle un poco más pequeño porque sería realmente grande es difícil y es difícil y tiene que que me pegó un poco en las manos pero así es como como posiblemente quede entonces voy a lavarme las manos va a quedar un poco un poquito de gajoso pero mire si usted se moja un poco las manos creo que que la cosa es mucho mejor me descase la mano un poco una cosa poca entonces se va a ir cortando se va a ir cortando con algo que sea bien afiloso y lo corta hace como una bolita y entonces lo pasa por las grajeas y entonces lo pasa por las grajeas porque a veces hacen videitos y no es tan como ellos pintan pero miren queda bien bonito se puede humedecer la clave aquí humedecer un poquito la mano no mucha para que no se le pegue pero después que no para que ustedes vean que bonitos que bonitos quedan realmente entonces esta era la otra el otro pedazo usted le busca la forma así de miren como la cosa se ha arreglado al principio se veía bien como pegajoso pero no se arregla tengo aquí otro 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 se humedece un poquito la mano no mucho miren y la bolita según el tamaño que usted quiera uno se embarra un poquito pero realmente salen miren aquí le estoy enseñando la pura verdad así que el tricky aquí es que hay que echarle un poquito de ponerse un poquito de agua en la mano una cosa poca porque si no se le daña pero un poquitito que usted echa y si no lo primero me quedaron bien lisos porque tenía más agua en la mano esto no me ha quedado tan liso pero como yo le voy a poner las grajeas no importa y así sucesivamente hace como una bolita del tamaño yo creo que esto tiene como dos pulgaritas de largo y le pago la bolita pero usted la hace como usted desee pero quedan bien quedan un poquito de de esto de esto se le importa que quede un poco pegado así así que mire como me quedaron las manos así que aquí no hay aquí no escondemos nada esto es así grito después pero vale la pena porque sabe muy bueno me voy a lavar la mano para enseñar los otros un momento pero pero creo que con la mano un poquito humedecida pues la cosa sale bien miren aquí les voy a mostrar ya mismo aquí tengo las trufas entonces las voy a le estoy echando las las brajeas por encima y miren quedan bonitas y esto todavía se puede poner más duro todavía se pueden poner más duras un momento te damos si yo consigo ya por aquí este según las voy haciendo porque se supone que yo lo puse aquí pero está bien aquí se puede hacer pero no se puede echar mucho para que no se peguen pero estas estas trufitas se las ponen mi nieto porque yo le encanta el chocolate pero quedan bien hay una grande y otra más pequeña si usted las hace como usted se se y realmente se pueden hacer un poquito de reguero pero en la cocina a veces eso pasa hay que apretarlas un poquito para que se le peguen bien las grajeas pero esto yo lo dejo otro ratito ahí lo pongo en la nevera porque están duritas pero no una cosa tan dura así que se diga pero yo estoy segura que van a endurecer más así que así es como quedaron y yo las probé y les quedaron de sabor si les gusta el chocolate las pueden probar así que espero que les guste la receta si les gusta el chocolate les va a gustar esta receta hasta luego bye